Buenos días, queridos papis y mamis de Elementary School. Es un gusto poder saludarlos como siempre y espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos lineamientos para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tiempo de emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir. Un tiempo que nos da un contexto diferente, un entorno de aprendizaje diferente, el entorno de aprendizaje virtual. Recordemos qué entendemos por aprendizaje virtual. Entendemos ese proceso en el cual maestro y alumno se encuentran físicamente separados durante el proceso académico, lo cual requiere que utilicemos recursos tecnológicos. En Elementary, en nuestra metodología de educación a distancia, contamos con un horario que contempla todas las asignaturas del diseño curricular y también con dos tipos de aprendizaje, el sincrónico y el asincrónico. Veamos un poco de qué se trata cada uno. El aprendizaje sincrónico es aquel que se da en tiempo real, es decir, hay una interacción entre el maestro y el alumno. El asincrónico es aquel que se da en tiempo diferido, para lo cual utilizamos nuestra plataforma Schoology, donde podemos subir videos, trabajos, asignaciones. Ambos, el sincrónico y el asincrónico, se complementan. En Elementary School, tenemos un balance entre lo sincrónico y lo asincrónico. Más o menos es un 50-60% de lo sincrónico, con lo cual trabajamos la relación y la interacción entre el maestro y el alumno. En los grados de Kinder I y II, la parte sincrónica se trabaja en dos grupos, respetando la edad de las niñas, el periodo evolutivo, y así podemos asegurar que haya una mayor interacción. En los grados de III y IV, trabajamos ya en grupo completo. Para nosotros, la tutoría cumple un papel fundamental en la parte académica y educativa de nuestras niñas. Esta relación y este vínculo entre maestra y alumna es un punto primordial para nuestro proyecto educativo. Si ustedes ven y revisan los horarios de sus hijas, van a ver que las niñas de Kinder I y II tienen una sesión de tutoría grupal los días lunes, trabajándolo en dos grupos, pero las niñas de III y IV la tienen los días martes en grupo completo. También tienen un periodo de tutoría inicial, una franja a lo largo de la semana, que consta aproximadamente de 20 minutos. Ambos espacios son muy importantes para la parte formativa de nuestras niñas. Nuestra tutoría también responde a unos objetivos, tiene un plan de desarrollo. Y este plan se hace en conjunto con las profesoras, las tutoras y el departamento psicopedagógico, viendo qué necesidades están saliendo en nuestras niñas para poder atenderlas y abordarlas. Pero también va de la mano con nuestro calendario litúrgico. Por ejemplo, cuando estuvimos durante Semana Santa, pudimos trabajar también todo el tema de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, que estamos en mayo, trabajamos el Mes de María. Hoy, más que nunca, me gustaría agradecer a cada una de las familias que está acompañando a sus hijas desde casa en este proceso y desarrollo de las actividades. También quiero reiterarles nuestro compromiso como colegio de buscar siempre lo mejor para nuestras niñas. También recordarles que pueden contar con todo el staff de nuestras profesoras, tutoras y nuestras psicólogas de la etapa para ayudarlos en este proceso y acompañarlos. Siempre con las puertas abiertas para diálogos constructivos, recogiendo las sugerencias que ustedes nos puedan proporcionar, siempre con miras a mejorar. Finalmente, quiero saludar a las niñas de elementary, desde kinder hasta cuarto grado. Decirles que las queremos mucho, las estamos extrañando todas las mises y que estamos muy orgullosas de todo el trabajo que están realizando día a día. Hasta pronto.